¡Hola! Hola. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien vos? Sí. ¿Qué tenés en la cama? No, por esto. No, nada, nada. ¿Qué haces acá? Vine a traerte esto y... esto. Nada más. Esto lo entiendo, pero esto no. Es la plata que me estuviste dando todos estos días. Te la vine a devolver. No, pero no me tenés que devolver nada, ¿no entendiste? ¿Te la prestabas interesadamente? Llévala. No, no. No, me voy y te quiero dar todo. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? A Villarrita, no sé. No sé. A buscar trabajo, a buscar un lugar donde vivir, a hacer lo que todo el mundo hace. ¿Me vas a dejar solo? Va a ser lo mejor para los dos. Que te vayan muy bien, Lucas. Pará, pará. Pará. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? ¿Qué? Eh... Perdóname. Yo estoy pasando por un momento de mi vida muy difícil, la verdad que... Me desconozco. Y... No quiero que me dejes sola. Yo te quiero mucho, Victoria. Te quiero mucho, la verdad. Yo también te quiero. Pero así, no. Así, no. No quiero seguir. Está bien. Está bien. Yo... Está bien, tenés razón. La verdad que no soy la mejor persona en este momento. Hago lo que puedo. Pero no me dejes solo. Yo... Yo te quiero y te necesito al lado mío. Sí, pero ahora me decís esto y... Y mañana no lo sostenés. No me dejes solo. Aunque sea dame una oportunidad más. Y juntos, como siempre, podemos construir y seguir construyendo. Está bien. Pero... Con una condición. ¿Cuál? Que te olvides de Ana Linares para siempre. Está bien. No. No. No.